Quise decir algo, macotín de Jason Lane para el primer out y el turno es de Carlos Guillén. Ganando el Caracas 3 por 1, bonito juego a los navegantes del Magallanes. Bueno y vamos a agradecer a la gente del barquito, que esto no tiene nada que ver con el Magallanes, ¿no? Sino que el restaurante del barquito es el famoso Yamato Sushi Bar. Quienes a partir de hoy van a dar este servicio cuando el Caracas sea un club también a los asistentes aquí del parque de la Ciudad Universitaria de Caracas. Yamato Sushi Bar tienen 8 restaurantes en Venezuela, 7 en Caracas y 1 en Valencia. Lo mejor de la gastronomía japonesa y muy agradecidos. Pueden también a través del 800, llámanos pero con Y, puede también recibir sus diferentes roles de acuerdo a sus gustos en sus respectivas casas. Muy agradecidos a ellos, ya que le han traído aquí al equipo campeón. Ya Carlos Alberto dejó todo por su role, por su sushi. Tenemos una outbases limpias, cuarto inning del equipo navegantes del Magallanes. Gana Caracas, 3 por 1, el Grande Liga. Carlos Guillén de los Marineros de Seattle. En turno frente al derecho, Travis Driscoll. Tres bolas, un strike para Guillén esperando Joe Dillon. La pasión por la pelota, Viventi por Beneficio. Vuelve Guillén, tres bolas, un strike y un out. Cuarto inning. Abanicando, lo ponen en 3 y 2. Acabamos de ver unas estadísticas a nombre de Coca-Cola. El béisbol tiene sabor. Sabor Coca-Cola. Vuelve Guillén, aquí tenemos a Driscoll en pantalla de Beneficio. Abanicando, ahí está el tercer strike. Ponchado Guillén, segundo out. Cuarto ponche de Travis Driscoll. En trabajo de 3 y 2 tercios, el turno para Joe Dillon. El próximo domingo aquí en el Universitario, en horas del mediodía, Caribes de Oriente, Tiburones de la Guaira. Y recuerden, a través de la triple WCAN TV.net, información del béisbol de las grandes ligas. Noticias actualizadas, reseñas de lo que ha ocurrido con el béisbol profesional. Así que te invitamos a que navegues a través del portal cantv.net. Aquí tenemos a Joe Dillon del 6 al 3, segundo out del segundo inning, enfrentando a Travis Driscoll. Ganando Caracas, 3 por 1, en la parte alta del inning, 4. Foul, 2 strikes para Joe Dillon. Andy Chávez, en la temporada anterior, fue el jardinero que más asistencias tuvo, sacando corredores en las almohadillas. Y este año va por el mismo camino. Es un dominio del terreno total y absoluto. Cómo va entrando a la pelota y esa manera de lanzar con brazo y cuerpo. Él siempre termina tendido en la grama, boca abajo. Porque él es como los lanzadores esos de jabalina. No van tomando el impulso. En esos batazos fuertes que van por encima de él, que parece que lo van a bañar. Y él corre. De verdad que es espectacular hacia la barda, Andy Chávez. Dos y dos para Joe Dillon. Sí, hacia adelante es la jabalina. Y hacia atrás el touchdown. Eso. Y vuelta en redondo el martillo. Dos y dos, dos out. Y pujinche, el impulso de bala. De fiesta la pelota con los 50 años del parque de la ciudad universitaria. Uno de los tesoros deportivos del país. Y de fiesta con el Magallanes Caracas. Abanicando. Ahí está el tercer strike. Ponchado Dillon se acabó. El cuarto inning. Y el que se ve crecido es ese que va allí. Driscoll. Así que la pizarra Pepsi pide más. Arriba el Caracas. Tres por una sobre el Magallanes. Pepsi. ¿Quién no? Las pilas de Rayo A. Cierto que aquí tenemos el jugador productivo en lo que va de temporada del Magallanes, Robert Machado. 65 puntos. Bombatazo grande. A la parte izquierda del campo se monta César Bolívar, pero está en las gradas. Sacó la bola a Carlos Méndez por la banda del LEF. Tiene dándole la vuelta al cuadro. ¡Qué poder! La sacó con la energía que te da tus sucaritas. Es que lo sale González. Prende la fiesta. Trae la cuarta para el equipo Leones del Caracas. Sale González. Con este batazo a la banda del LEF. Aquí está, vean ustedes, un picheo alto y ya González sabía que la pelota se había ido del parque. Agachó su cabeza, dio su palmadita. Y González pone esto 4 a 1. En lo que es el tercer honrón de la noche. Richard Hidalgo, Wilfredo Romero y Álex González la han sacado hoy aquí. En el parque universitario de Caracas. Álex González en el turno anterior lo habían ponchado con una recta allí mismo. ¿De dónde sacan la energía para un honrón de tus sucaritas de Kellogg? Fácil. Aquí tenemos la jugada de Luis Rivas para el primer out. Bateando Carlos Méndez. Chocando ahí con Hidalgo. El turno para Henry Blanco. Los dos la estaban pidiendo. Y muchas veces debido a la gente, a la bulla que existe en un Caracas Magallanes no se escuchan los gritos. Y los dos empiezan a levantar la mano. Y resulta que ninguno de los dos se está viendo. Ahí tenemos otra toma. De los honrón de Álex. Y como él mismo lo celebró como les advertía Héctor. Aquí tenemos a Rivas en combinación con Nicholson. Turno para Wilfredo Romero. Segundo va. ¡Gracias! ¡Gracias!